Buenas amigos, ¿cómo andan? Este es un nuevo video y se escucha con eco, porque estoy entre el baño, claramente. Y bueno, en este video vamos a hacer una broma de adivinando la comida, vamos a jugar con Fede y con Pablo. Bueno, vamos a pasar directamente al video, a lo que venimos. Así que, vamos a ponerlo. Así que bueno, vamos a empezar con la broma, vamos a salvar a los pibes. Buenas, ¿qué onda, Bocho? Los pibes, ¿qué onda hoy? ¿Sale el video? No se van a preocupar mucho. Bueno, vamos a pasar con este ya todo listo. Bueno, ahí ya parece que estamos. Bueno, él no, y aquel tampoco. La cámara va a quedar ahí, espero que se vea. Amigos, sentate para que nos podamos ver mejor. No, amigo. Che, bueno. Espera, 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 eso no me voy a dejar un toque. Bueno, todo esto va a salir en blanco, ¿no es igual? Vamos a ver, ¿qué onda? ¿Estás? Vale, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. No, estoy con Nico y Fede. Y sí. ¿Qué onda? Una, dos, canastarte. Ah, bueno. Vamos a hacer algo con una pizza. Bueno, nosotros estamos tomando con Fede unas pintas, para ir atrás, no la toquiza. Vale. No toquiza, no toquiza, no toquiza, para no se mueva, porque estás joya ahí. Ah, bueno, listo, listo. ¿Tenés idea que te sale? No, no, no. Está amagándome y que la va a tirar, pero no la vas a tirar. No la vas a hacer. Bueno. Bueno, bueno. Voy a volver con esto. Es birra, amigo, no podés tirarla. Pero te vas a mojar. Bueno, listo. Dale. Chao, chao. ¿Vos qué onda ahí? ¿Encran, Isilmo? ¿Quién es un toque? Yo me siento en el medio ahora. No había caso de concierto. ¿A mí que voy a buscar mi? No, dale, amigo, dale. Gente, me están yendo a buscar la birra. Y se está arrancando el chote. ¿Qué haces todo grabado? Bueno, gente, vamos a jugar ahora, ¿sí? No hay que subir la birra de puta. ¿Qué no, amigo? Lo voy a subir. Vamos a jugar a adivinar la comida ya hace rato, amigo, por eso. Ya hace rato quiero que juguemos a eso y se dio. Se dio la oportunidad de momento y estamos por la segunda birra. Así que tardé un montón en decirlo. Ya se nota que me pregunto que... Bueno, amigos, hay que jugar piedra, pelo y tijera. Y el que pierde es el primero que arranca con que uno se tapa los ojos y le tienen que dar las cosas para comer. ¿Uno? ¿Va a estar bueno, no? Una, dos, tres. ¡Uuuuh! ¡Amigo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay, amigo, soy feliz! ¡Vamos, vamos a ver nosotros! ¡Ahí quién es el último! ¡Oh, ¿en serio? ¡Uh, uh, uh, uh! Sí, dale. Tierra, pelas, tijeras. ¡Toma! ¡Para vos! Vamos a proceder a taparlo. Bueno, ahora sí, vamos a aventarlo. ¿Che, ¿cree que me siente en la silla? Eh, no, no, está bien. Pará, quedate acá. ¡Oh, qué asco! Eh, amigo, ¿quién arranca dándole algo a nosotros? Bueno, los tres trajimos cosas de... Eso no lo expliqué encima, soy un salame bárbaro. Los tres tenemos comida que trajimos cada uno de su casa. Y ahora, obviamente, ninguno sabe qué es, cada cosa. Pero vos lo estás ahogando, ¿eh? ¿Vos ves ahí? Sí. ¿Qué estoy haciendo? No sé. Ah, mal, si me dijo que sí. Para que él... Todo así le pasaba. ¡Ahí lo, bueno! Bueno, eh... Ah, me acabó o arranco yo? A ver, para que van. ¿Arranco yo? Sí, ese es el primero. ¡Uh, uh, uh, uh! Amigo, dale. Es más, es que me estoy mareando, boludo. No, no, tranquilo. No está, boludo. No, no puedo girar. No, adentro me vas a morir en el video, boludo. Pero me mareé. No, tenía que comer salado. A ver, amigo. A ver, amigo. A ver, loco, bache. Ay, no sé qué está haciendo, pero abrí la boca, ¿eh? A ver, loco, bache. ¡Ja, ja, 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 ja! Dos cosas, ahí. ¿No tenés un trapito ahí? Me estás pidiendo mucho, amigo. ¿Qué onda, amigo, eso que es? Una cintura, un pozo. Sí, boludo. Pablo tiene un puto acá. El turno de fe, ¿eh? Sí, amigo. Espera, Yoti. Una baranda, esto. Mira, 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 extra que es. Así que, ¿no tenés un trapito? ¿No tenés un trapito? Un trapo. ¿No tenés un trapo? Pero está, tómalo la cuchara. Estoy todo engasado, boludo. No, amigo, no puedo. ¿Y nada de lo que te... Che, guarda que no me he hecho renaada, de nada de eso. ¿Qué? Ni no he hecho renaada, boludo. ¿Qué onda? Estaba dando puertas, sirviendo. A ver qué ponía. Ni siquiera, pensamos en un re ruido, ¿tienes? ¿Cómo sería como perigénico o algo? Sí, boludo. Hoy somos la remera. Pará, sé una cosa. ¿No me acertes el techo que está allá? ¿Eh? ¿Cómo sin... Dijo? No, no sé, amigo. No sé, debatílo. Che, boludo. Es como que fe, ya cagó la emoción. Porque mostró esto y dijo que es lo único que trajo. O sea, que esto me lo va a dar a mí también. No sé, ah. Y por algo te dije que no mires. Mmm, amigo. Pará, amigo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, qué es? ¿Qué es? Tiene un nombre rarísimo. Se pega. ¿Qué onda, amigo? Tenés pinta como que tenés un asco increíble. Es un vaso de birra antes de que me toque a mí. Son como pepinos, ¿no? No. No sé qué es. No dejes conocer el nombre, es como... Ya está, ya pasamos los dos. Listo, pasó Pablo. Igual no sé qué es. Sigue, Fede. Arranca vos. No, pará, amigo. Arranca vos. Ahí está, amigo. Vamos a arrancar con Fede. Ay, Dios. Vamos a arrancar con Fede. ¡Ah, Dios! No, 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 no te voy a dar a... Esto es lo de Pablo. Abrí. Abrí, amigo. Tenés que adivinar qué es y no pasas a escupir otro durante 30 segundos. Eso es todo. Así como yo agarré y... Dale, abrí, abrí. Uy, qué rico. Masticá, 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 amigo. Qué rico, bien. Tranqui. Uy, no tengo muchas ganas de aguantar. ¿El cebollo? Claro. Sí. ¿Con puré de algo, no? ¿Con? Con puré. Bueno, bien. De papa. ¿Puedes hacer? No. ¿No es de papa? Última oportunidad. Una más pudo es tirar, ¿verdad? De calabaza. No importa. Vamos con la segunda. Dale, dale lo doy yo. Qué asco. Quieto, amigo. Ahí, amigo. Ahí, loca. Todo. Uy, tiraste todo ganado. Un saludo. Ah, esto se tiró yo. Pero, 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 pero. Mira, pa, lo que es el piso. Pero, 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 pero. Pero, no, se cayó el piso. Este no se cayó el piso. Cayó en el pantalón. Toma este. ¿Esto qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? Fue, Fede, Fernández. Claro, porque vos te quedaste ahí. ¿Qué tiene? No sé, pero que me está picando todo. ¿Está picando? Y rascá algo, amigo. ¿Qué, amigo? ¿Querés un mazo de hierro? No, pero, no. ¿Querés birra o no? Bueno, ya te podés sacar, amigo. Sí, ya. ¿Cómo lo quiera? Abejas con una aceituna. No, eso no era aceituna. ¿Quién me pide, amigo? Amigo, tiene una aceituna. ¿Se me pide una aceituna? ¿Se me pide una aceituna? Este me va a hacer, amigo. ¿Qué onda la experiencia? Espera. No, no, no. ¿Estás jugando? ¿Me entro yo en el plano? No, amigo, señor. Pará, amigo, me estoy quemando en la boca. Pero mi birra. Uy, amigo, estás rojo, boludo. Pará. Mirate la cámara. Primer plan, guancho. No, Nico, la puta. Me toca a mí. ¿Por qué, Nico? Pero, amigo, me estás tomando toda la birra. Esto pica. Sí, pero es mi birra, amigo. O sea, rascate, o tomáles la de Pablo. Sí. Me la rebajaste, ¿no? ¿Cómo me la dejó? Amigo. Claro, no quiero. Dame agua. La agua, me estás picando. Sí, ponle agua, dale agua. ¿Te ves que fue una de las dejas? No, dale, ponle. Dame esa. ¿Cómo se quiere? La leche, amigo, corta de todo eso. Si tiene, si pica. Pará, es mucho, amigo, porque vos tenés acá lo picante. Sí, amigo, a mí me gustan los picantes. Por eso, amigo. Pero esto está muy picante, demasiado, amigo. Y ya no sé qué decir. Amigos, somos picantes. Somos re picantes. Bueno, te estás apuntando vos solo, ¿no? ¿Sí? Bueno, que es como un modo de... Bueno, terminamos el video. Sí, vale. Bueno, amigo, hagáme sufrir de una, ya está. Listo, vení. Vamos a sentarnos y listo. Lastimosamente me toca a mí. Así que vamos a darle todo por tanto el pelo. Estoy podrido hacer así, pero me da paja a esperar al pelupe. No, 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 no. A mí me sigue picando. Alta pasta, ¿o no? Chaco, ahorita que tenés el bajo de... Este me apretó el cerebro. Qué sufrimiento, guapo. ¿No saben? ¿Ustedes no saben el sufrimiento que estoy teniendo? Pará, pará, amigo. Vamos a calentarlo. La, que boludo, que me ganan el coso con Paco, boludo. No, tranqui. No, no, no. Mirá que yo no pongo nada que hay internado acá, amigo. Suena re gay, pero no me pongo nada. ¿Por qué estoy jugando esto, boludo? Porque fue tu idea, boludo. Sí, claro, pero soy el último que sufre y lo arrancó. A la boca, ¿eh? Oh, qué. Sí, amigo, mire. Y que la mastique, así. Ay, lo mire, lo mire. ¿Qué onda? ¡Oh, amigo! No, no. Che, mirá que no hay agua, ¿eh? ¿Qué pesiste, amigo? Aparte para vosotros. Amigo, no, se quiere limpiar con algo. Sí, me quiere limpiar con algo. Ah, amigo, qué asco. Como van a esperar tiene una media ¿Por qué puedo sacar algo? Oh amigo, ¿qué le dices boludo? He sacado en la boca, el asco que tiene No sé ni que es un caso así, ya me dieron ¿Qué le dieron en serio, boludo? Espera, de todo que hay vino, ¿no? Supuestamente, es el ajo FB Con algo Esto le echaron re cloro No amigo, esto es agua Tome Me están matando Me están matando Me pica, encima me está picando O sea, como que se da el tiro por la culata Si tengo en tu boca, me ardo toda la jeta ¿Viste? Es una cagada Y me sigue ardiendo, como que vos también estás tomando agua Porque yo ni eso amigo, me está ardiendo la jeta Pero me estoy poniendo fuego O sea, ¿cómo agarraron lo que es mío? Si lo escondí Ya casi media hora, boludo Acá, acá, abrí la boca Abri la boca, amigo ¿Me la puedo dar yo? Por favor No, 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 Fede Si no, no vale, boludo A ver, a ver, a ver Tres, dos, uno No, 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 no Porque ya fui No, 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 no Tres, dos, dos, dos Tres, doy Álvaro Vengo